¡Vámosle pues! ¿Dónde está la gente animada? ¡Vámosle pues primo, dice! ¡Ah! 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 Este es el espectáculo que se está viviendo acá en esta tierra vecita por Dios que se llama ¡Kumai! ¡Kumai Tepeque! ¡Vámosle pues primo! ¡Hey! 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 ¡Y un grito a las mami! ¡Súbete la música! ¡Súbete la música! ¡Gromo no me debajaste rimas! ¡Bueno! Por ahí están viendo el Depredador La del Zapito D.A. para que puedan entrar los niños a bailar con el Depredador ¡Ámosle pues primo! ¡Dice! ¡Qué nos quiere! Vamos a ver niños, niños, que quieran bailar con el depredador, adentro niños, adentro niños Niños, que quieran bailar con sus tatas Vamos pues niños, adentro niños Un poquito más allá en mi rojo, no te digo que ibas Como bailes un tatas, don Toriquito Como bailes un tatas Vamos niños, a bailar, niños, a bailar Gracias Kiri, ¿cómo se hace? Ya vamos de un tamarindo Quiero mirar el taco acá Un fricolai De los más antiguos, cuando existían las dos piezas